Chirita aquí en la noche también Y me brita a mí y me ya Awaita rangerona pa Tico aúana no hay ya Chirita aquí en la noche también Y me brita a mí y me ya Awaita rangerona pa Tico aúana no hay ya Awaita rangerona pa Tico aúana no hay ya Awaita rangerona pa Tico aúana no hay ya Tico aúana no hay ya Awaita rangerona pa Tico aúana no hay ya Awaita rangerona pa Tico aúana no hay ya Vídeo. 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 Vídeo.